¿Alguna vez les ha pasado chicos que cuando ustedes llegan, abren su coche e intentan encender su auto, este de plano no da marcha y también se dan cuenta que las luces están muy bajas? Eso quiere decir que nos hemos quedado sin batería, tal vez dejamos el auto estéreo prendido o un componente se quedó encendido y eso hace que se descargue la batería. Hoy te voy a mostrar algunas formas en las que tú puedes encender tu auto. Recuerden, si tú tienes cables para pasar corriente es mejor, pero puede haber situaciones en las que no y ahí es donde te voy a mostrar qué es lo que podemos hacer. Antes de comenzar con este video me gustaría que dejaras un buen like, te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te va a avisar cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo. Ahora sí, sin tanto que decir, vamos a darle. Chicos, recuerden, si ustedes tienen cables para pasar corriente es mucho mejor, simplemente esperamos a que pase un coche o le hablamos a algún familiar que esté cerca de nosotros. De esta manera va a ser muchísimo más rápido que nosotros podamos encender el auto, unos cables para pasar corriente y un donante. Es muy importante que siempre carguemos con este tipo de cables. Ahora les voy a mostrar otra forma en la que ustedes pueden encender su coche sin la ayuda de otra persona. Otra cosa también que ustedes pueden hacer si es que se quedaron sin batería es con un taladro inalámbrico. Así es, tal vez y esto no sea lo correcto, pero créanme, al menos de un apuro sí nos va a ayudar. Para esto es muy importante que busquemos la batería de un taladro inalámbrico. Conecten positivo con positivo, negativo con negativo, lo conectan bien a la batería que quede bien acomodado. Y después amigos, ya que hayan conectado las dos baterías, vamos a darle marcha ahora sí a nuestro coche. Recuerden chicos, esto solamente es en caso de emergencia. Sí nos va a ayudar, pero no es lo recomendable. Ya después, cuando ustedes encendieron su vehículo, lo que van a hacer es no apaguen el coche. No se les vaya a ocurrir. Mejor prendan las luces. De esta manera vamos a hacer que el alternador trabaje más rápido y cargue más rápido nuestra batería. Ahí ya tenemos las luces altas prendidas. Después de esto simplemente vamos a desconectar la batería del taladro, súper rápido y listo. Así de sencillo es como tú vas a poder encender tu coche de una manera súper sencilla. Otra cosa chicos que también ustedes pueden hacer es algo súper sencillo. Para esto simplemente ocupamos una cuerda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a elevar el coche para que la llanta quede volando. Después de esto vamos a poner primera o segunda velocidad con el freno de mano puesto. Después enredamos un lazo en la llanta de nuestro coche y vamos a tirar de ello. Así de sencillo vamos a poder encender nuestro coche. ¿Esto por qué se hace? Recuerden que hay tracción diferente en cada llanta. No pasa nada si la otra llanta se queda en el piso. Pero por seguridad pónganle un tabique o una piedra en la parte trasera. Es una forma súper rápida donde no necesitamos que otra persona nos ayude. Y vámonos con la otra forma en la cual nosotros podremos encender nuestro coche. Aquí sí puede que alguien nos ayude pero ya depende de la situación. Vamos con ello. Ahora chicos la siguiente forma la cual les voy a mostrar. Aquí hay dos opciones. Una, si la superficie se encuentra completamente plana. Ahí le pueden decir a otra persona que les ayude. Sería muchísimo más fácil ya que aquí tenemos que empujar el coche. A este encendido se le conoce como puchón o arranque de empuje. No sé cómo lo conozcan en su país. Si lo conocen de otra forma háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. Pero a lo que les comento. Aquí hay dos opciones. Uno como les comentaba que los empuje otra persona si es que se encuentran en un lugar recto. O dos, si encuentran una calle que tiene una pendiente es muchísimo mejor. Aquí no necesitamos que alguien nos ayude. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí el coche lo vamos a tener apagado. Si pueden empújenlo tantito a donde está la pendiente o si están en la pendiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner ya sea primera velocidad o segunda velocidad. Es decir así. Metemos primera velocidad. Vamos a dejar el pie del embrague adentro. Vamos a dejar que se vaya el coche. Obviamente con el switch encendido. Y cuando el auto ya agarre carrera. Vamos a sacar nuestro pie del embrague. Y así el auto se va a encender. Esto es lo teórico. Ahorita les voy a mostrar cómo es lo práctico. Ya estoy cerca de llegar a una pendiente. Que es donde yo les voy a mostrar esta práctica. Así que vamos allá. Bien amigos. Pues yo ya estoy aquí en la pendiente. Ya literalmente ya es para bajar. Ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como les comentaba anteriormente. Vamos a abrir nuestro switch. Ahí está el tablero prendido. Ahora. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Vamos a poner ya sea primera o segunda velocidad. Yo voy a poner primera. Vamos a meter el pedal de embrague a fondo. Y vamos a soltar el carro. Recuerden. El coche por inercia se va a ir solito. Bien chicos. Ahora yo ya estoy aquí en la pendiente. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ya tenemos el switch encendido. Ya tenemos velocidad primera. Y ya tenemos el pedal de embrague a fondo. Vamos a soltar el coche poco a poco. Y conforme nosotros vamos bajando. Vamos a ir sacando el embrague. Déjense los muestro para que ustedes vean cómo es que el coche solito va a encender. Listo amigos. Ahí ya encendió. Yo meto mi embrague y mi freno otra vez. Y escuchen. Ahí el coche ya encendió. Voy a hacer una segunda muestra. Pero ahora en segunda velocidad. Apagamos el auto. Y ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Voy a pasar velocidad a segunda. Voy a abrir el switch de encendido. Metemos el pedal del embrague. Y vamos a ir retirando el pedal del freno poco a poco. Para que agarre inercia. Aquí como les comento yo voy de bajada. Y es muchísimo más rápido. Ahora cuando ustedes sientan que el coche ya agarró carrera. Vamos a sacar el pedal del embrague. Y metemos rápidamente el pedal de embrague. Y van a ver cómo es que el coche va a encender súper rápido. Aquí ya encendió el auto. Déjenme les muestro. Esto lo hacemos. Ya que como no tenemos el motor de arranque que es eléctrico. Lo hacemos mecánico. Recuerden chicos. Todo esto solamente es en casos de emergencia. De preferencia mejor que les pasen corriente. Así de sencillo es encender un auto. Si es que te llegaras a quedar sin batería. ¿Vieron? Es súper rápido. ¿Vieron chicos lo fácil que fue echar a andar un auto sin batería? Recuerden. Todo esto lo pueden hacer siempre y cuando se encuentran en situaciones de emergencia. Ya que muchas veces por más que nosotros pidamos apoyo. No lo conseguimos. Son estas formas en la cual tú vas a poder encender tu vehículo. De una manera súper sencilla. E incluso sin que nadie te ayude. Bien chicos. Pues esperamos que esta información haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda por favor háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. De igual manera si no sabes cuál es la forma correcta en la que puedes pasar corriente con los cables. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar ese video para que vayas y lo veas. Créeme que también está bastante bueno. Chicos si este video les ha gustado no olviden dejar su buen like. De esta manera voy a saber que el video les ha gustado. También no olviden suscribirse para formar parte de la familia de Primera Marcha. Y para finalizar no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo. Ahora si sin tanto que decir hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.